Nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco del encuentro del CODESOC, que es el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales, que da la posibilidad de ir cruzando alguna de las temáticas de lo que está sucediendo en la actualidad, entendiendo una crisis muy profunda del sistema universitario, una avanzada muy potente por parte del reciente gobierno nacional con respecto a lo que sucede en las universidades públicas, y en particular en las ciencias sociales, lo hemos visto muy fuerte. En el marco de eso se dan diferentes encuentros por parte de Decanos y Decanas, algunos encuentros en el marco del plenario, que son más privados, y otros más públicos, y se va a dar un encuentro muy potente, es un panel, las ciencias sociales en defensa de la democracia, articulaciones con el sistema electoral. Tenemos el lujazo de recibir a Alejo Ramos Padilla, juez federal, el juzgado número uno de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Alejo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. A ver, el tema de la democracia evidentemente está siendo, a nivel de nuestra América en general, un tema de a qué nivel de asedio están viviendo las democracias, y también, digo, con algunos gobiernos que directamente ponen en eje una crisis muy potente de los sistemas democráticos. Teniendo en cuenta la competencia electoral, digo, ¿realmente es una lectura que haces con respecto a lo que está sucediendo, o es más bien algo mediático, análisis que no necesariamente tiene profundidad de crisis? No, bueno, sin lugar a dudas, por un lado, la Argentina tiene cuatro décadas de democracia ininterrumpida, y eso es algo que tenemos que celebrar, y tiene también muy arraigadas las políticas de memoria, verdad y justicia, y esos son pilares que le dan una fortaleza a nuestro sistema institucional y a nuestro sistema democrático. Pero no podemos desconocer el grado de insatisfacción democrática que está siendo revelado, incluso por los principales estudios de Latino Barómetro y demás, que hablan sobre cierto descreimiento en la democracia, e incluso que algunos no serían propicios o no verían mal que un gobierno no democrático llevara adelante el poder si le soluciona determinados problemas. Entonces es necesaria esta articulación que se está llevando adelante con las universidades públicas para rescatar el verdadero valor de la democracia, que no se conscribe solamente a las elecciones, yo creo que estoy acá convocado fundamentalmente para explicar cómo son los procesos eleccionarios y la legitimidad de aquellos que salen electos a través de un proceso electoral y representativo y democrático como el nuestro, pero el sistema democrático no se conscribe solamente a eso. En este contexto, que se esté dando en este marco universitario y se esté reflexionando sobre el valor de la democracia, qué implicó durante todo el siglo XX que se cancele el sistema democrático, que se cancele la participación política, bueno, no solamente los vuelos a la muerte, los centros clandestinos de atención, sino también la pérdida de derechos sociales, los derechos civiles, por supuesto, y resignificar esto en el ámbito universitario y poder educar en democracia y en la importancia de tener sistemas electorales con una fortaleza suficiente que le den legitimidad a quien va a gobernar, es sumamente importante. Entonces, este encuentro que hacen todos los decanos de las facultades de Ciencias Sociales es sumamente importante porque el verdadero protagonista del sistema democrático es el ciudadano y tiene que saber por qué hay que defender la democracia y qué valores están puestos en riesgo. Alejo, en ese sentido, digo, evidentemente hubo una construcción muy potente entre los organismos de derechos humanos, la justicia y la política para llegar a judicializar y a condenar en casos realmente muy simbólicos que no solamente son importantes en la Argentina, sino a nivel regional, donde la parálisis con respecto a los procesos de persecución dictatorial por parte de la justicia fue muy grande en algunos lugares de la región. En cambio, Argentina, con sus vaivenes, tuvo avances muy importantes. ¿Considerás que algunas demarcaciones políticas del nuevo gobierno puede llegar a poner en riesgo algunos de esos avances en materia de derechos humanos en la justicia? Algunos comentarios y algunas expresiones que incluso están vinculadas con el negacionismo y con una suerte de bajarle el precio para ponerle alumno a las políticas tan profundas en materia de memoria, verdad y justicia y a los procesos de producción de verdad que nos han transformado nosotros en un ejemplo para el mundo, sin lugar a dudas nos pueden llegar a perjudicar en la consideración internacional que tenemos nosotros en ámbitos como las Naciones Unidas. Nosotros somos una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos y en materia de justicia transicional y cómo afrontar violaciones masivas a los derechos humanos. Pero más allá de eso, yo creo que la sociedad, el 24 de marzo de este año, y como lo viene haciendo hace 40 años y cada uno de los días emblemáticos, refuerza nuevamente su compromiso por esas banderas que son enclaudecables y tiene muy bien claro que nunca más no es algo que ya está dado, sino que es algo que se construye día a día. Así que puede haber algunas críticas y algunas situaciones que nos hagan bajar un poco el respeto y la consideración internacional que tenemos. Pero el pueblo argentino sabe perfectamente por qué se llevaron adelante el juicio de las juntas, por qué se llevaron adelante los juicios en memoria, verdad y justicia, se conocieron los centros clandestinos de atención, se conocieron los procesos de bolas de la muerte, se lograron recuperar la identidad de más de un centenar de niños robados y de los que se les había privado toda posibilidad de conocer su origen y su historia. Y eso es un capital que tiene el pueblo argentino que es muy difícil que de un día para el otro desaparezca. En ese sentido, en la lógica de construcción democrática, obviamente todos los poderes y la sociedad civil en su conjunto son parte de la construcción cotidiana y la democracia como sí no es que está formada y funciona automáticamente, sino que es un conjunto de trabajo cotidiano y de armado cotidiano. En ese sentido, evidentemente, la justicia tuvo un proceso de excrimiento fuerte en la Argentina, pero también en la lectura como medio homogeneizante cuando se habla de la justicia, como si tratase de un único lugar con las personas con características similares. Digo, pensando con una mirada crítica, ¿te parece que la justicia argentina tiene que hacer algunos procesos de renovación o de cambio en el tratamiento de cierto descrimiento? Digo, si uno piensa en algunas dimensiones de cómo es vista por una parte, por lo menos, de la sociedad, no posiblemente no es la más positiva en el marco de la justicia. Pero por otro lado tenemos esto otro que hablábamos recién, construcciones relacionadas con derechos humanos que son realmente faro a nivel internacional. ¿Qué te parece que sucede con la justicia en la Argentina en ese sentido? Y si realmente hay una necesidad, no sé si de renovación, pero si de replanteo de algunas cuestiones medio centrales. A ver, así como en muchas instituciones, a veces uno puede destacar lo bueno y lo malo. Dentro de lo bueno, desde luego que están los procesos de construcción de verdad y los juicios por la verdad, por la memoria. Y ahí vimos una justicia que tomó la iniciativa, pero tomó la iniciativa porque había un pueblo y también un gobierno en aquel momento. Hablo tanto de los primeros años de apenas recuperar la democracia, desde el 83 hasta que se sancionaron las leyes de impunidad, donde se llevó adelante el juicio a la Junta, hace otros juicios emblemáticos. Y después, a partir del año 2005-2006, donde también se llevaron adelante centenares de juicios de estas características. Y ahí vemos lo bueno del Poder Judicial. Pero también en estos 40 años, incluso durante la dictadura y antes, también vemos lo malo del Poder Judicial. Un Poder Judicial que avaló los golpes de Estado, que avaló el golpe de Uriburu, que avaló la proscripción de los principales partidos políticos, que miró para el costado cuando el terrorismo de Estado llevó adelante las peores tropelías, y que no fue renovado, ni apenas recuperaba la democracia, ni después, durante los años 90, se hablaba de una justicia adicta, los jueces de la servilleta, la corte ampliada. Y como tal, se autodefine y se percibe como un poder contramayoritario. Y a veces puede ser importante que funcione como un poder contramayoritario para defender a ciertas minorías que pueden estar siendo perseguidas. Pero generalmente no es que defienda a las minorías que están desprotegidas. Defiende a las minorías privilegiadas, como poder contramayoritario en perjuicio de los intereses del pueblo. Y durante la última década hemos visto como el Poder Judicial anulaba y declaraba la inconstitucionalidad sobre la base y esa facultad que tiene de interpretar en última instancia la ley, de leyes que eran absolutamente necesarias para el desarrollo del debate democrático. Suspendía la ley de medios, dictaba cautelares. En ese sentido, el Poder Judicial está muy alejado de los problemas reales de la sociedad. Es más, la formación de los jueces está muy alejada de los problemas de la sociedad. A nosotros, por lo general, a quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial y también en la Fuerza de la Seguridad, los invitan permanentemente a congresos auspiciados por la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada del Reino Unido. Y nos importan también las discusiones de ellos, a ver si el proceso adversarial o el proceso acusatorio va a ser el modo en el cual nosotros vamos a solucionar esos problemas. Primero, que empezamos a ver todo nuestro modo de vida y nuestros problemas y las cosas que tenemos que resolver desde la mirada de una potencia colonialista, de una potencia imperialista, y no atendemos los verdaderos problemas, que es que la gente necesita que haya jueces que le pongan límites muchas veces al poder para poder llevar adelante mínimamente sus planes de vida. Alejo, en el marco de eso, uno de los temas que evidentemente ha dado vuelta muy fuertemente y que se ha vivido por ahí con mucha contundencia en algunos de los países de la región, con ejemplos en Argentina, en Brasil, de persecución política concreta, en el caso de Lula ha sido muy claro la utilización, algo así como lo mediático junto con poderes económicos y la justicia para generar, en muchos casos, causas falsas. Digo, ¿qué mecanismos considerás que pueden ser necesarios poner en juego para que no haya una utilización de la justicia para intervenir en la política y en lo partidario? Pero, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de cosas falsas, cuando hay cosas reales a investigar concretamente, que también las hay, lamentablemente, y que son fundamentales que el Poder Judicial ahí juega una carta importante. Y cualquier herramienta que nos permita democratizar el Poder Judicial va a ser una herramienta sana para que no existan estas persecuciones. Judicializar la política es una de las peores cosas que nos puede ocurrir para el sistema democrático, que las resoluciones, en definitiva, tengan un tiempo más o menos razonable, me refiero en el lapso en que se inicia, se denuncia, se le pone en la tapa de un diario, y que en poco tiempo ese proceso tenga una resolución definitiva. Me parece que, en ese sentido, lo que se genera es una estigmatización antes, incluso de una condena, una persecución, un enemigo que después, eventualmente, la sociedad puede considerar como el culpable de todos los malis, y a los 10 o 15 años o 20 años, con los tiempos y la parsimona de la justicia, se demuestra que ese hecho no existió, que esa cuenta era falsa, o que tal circunstancia no había elementos para probarla. Eso serían algunas de las herramientas. Luego hay infinidad de otras herramientas, pero fundamentalmente tiene que ver con la mirada y la perspectiva que obtienen los magistrados. Si van a estar estudiando las doctrinas y los pareceres de las potencias del mundo, probablemente no entiendan lo importante que es para nosotros defender nuestros recursos naturales. Y ahí, por ejemplo, puede tener una importancia cualitativa la justicia, marcando que nuestra Constitución nos obliga a defender, por ejemplo, nuestros recursos territoriales, el mar argentino, qué es lo que dicen las cláusulas transitorias sobre las Islas Malvinas, en fin, discusiones que nos acerquen, lo propio con la educación pública. Claro, pero para eso tenemos que tener una visión de sociedad y una visión de conjunto que está desapareciendo porque tenemos la visión de otro conjunto, tal vez aquel que importamos desde Europa o de Norteamérica. Alejo, por último, y va más en términos de lo personal y cotidiano, ¿qué te sostiene las ganas de seguir estando en un lugar de exposición grande, en el que inclusive implica a veces este cierto maltrato mediático cuando no cumplís con las expectativas de determinados sectores de poder? Digo, ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que permite que se siga sosteniendo un lugar así, entendiendo que el desgaste debe ser muy alto, sobre todo en las lógicas públicas, y cuando estos intentos de desarmar alguna lógica conservadora de la justicia, las pones en juego? A mí me reconforta muchísimo. El martes estuvimos, por ejemplo, en una reunión de la CTA hablando sobre Malvinas y soberanía. Y me reconforta muchísimo que haya algunos participantes que se acercaron, que me abrazaron, que sienten confianza en uno o en varios jueces. Entonces me parece que ese lugar es extremadamente importante y valioso como para soportar cualquier otra crítica. Por otro lado, yo fui 10 años juez en Dolores y ahora hace 3 años que soy juez electoral y antes fui abogado de derechos humanos. Me tocó intervenir en muchos juicios por crimen en lesa humanidad. Pero ahora como juez electoral, teniendo en cuenta la importancia que implica para nosotros el sistema democrático, garantizar la transparencia de ese proceso y que se pueda llevar adelante, que no sea deslegitimado fácilmente con una fake news o con un comentario malicioso que lo que pretende en definitiva es que se rompa el sistema representativo del pueblo, que es el que le permite que aquel que es elegido lleve adelante las demandas del pueblo y no las demandas de Elon Musk, por ejemplo, que no necesita el sistema democrático para ser escuchado. Ahí es donde yo redoblo las ganas de participar dentro de este Poder Judicial más allá de que no comparto muchas de las cosas que ocurren dentro del Poder Judicial y que además tenemos que sacarnos la idea de este sello que nos ponen somos el poder contramayoritario. ¿Por qué no? Tenemos que ser en todo caso aquel que pueda llevar adelante también las demandas del pueblo, las demandas de los más necesitados, de los vulnerables y de aquellos que sin el Poder Judicial no tendrían acceso a la justicia. Alejo, un placer y gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias.